La Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación por el robo a la vivienda propiedad de la hija de Arely Gómez González, ex titular de la Procuraduría General de la República, PGR, y actual secretaria de la Función Pública, denunciado este domingo. Política no buscamos charales ni chivos expiatorios, Irmeréndira Sandoval las autoridades detallen que el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, está inhabitado y sirve a guardar muebles así como a diversos materiales, además de que era el lugar donde los escoltas se cambiaban de ropa cuando terminaban su turno. Agentes de la PGJ todavía se encuentran realizando el inventario de lo robado. De acuerdo con la investigación, fue uno de los escoltas quien se percató de que una de las puertas estaba forzada, además de que faltaban cosas, la vivienda no cuenta con cámaras de vigilancia, y los vecinos no se dieron cuenta de lo ocurrido. Política SFP abre otras dos líneas de investigación contra Odebrecht Política. Kareli Gómez entrega detalles de la SFP a Irmeréndira Política. Aprueban los formatos 3 de 3 para funcionarios públicos.